Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy se reconoce la importancia de la formación en ciencia desde la educación básica, para acceder a los conocimientos científicos, permitiendo explorar la naturaleza sin dañarla y respetando nuestro entorno desde la vida diaria. Respetar la vida, porque lo más importante de la vida es la vida misma. Y hoy estamos reflexionando sobre la ciencia, y muchas veces se dice, apreciado Germán, que la ciencia está transversal en muchas materias, y por eso no se le presta la importancia para darle el título que se merece. Incluso en Colombia hay un ministerio de ciencia, pero a veces pareciera que no se estuviera desarrollando todos los planes, todas las cosas que realmente este ministerio o las secretarías dedicadas a promover también la ciencia, no lo hacen de la mejor manera. Reflexionemos un poco al respecto. Bueno, efectivamente el Ministerio de la Ciencia se creó hace unos cuatro años, seguido, fue la transformación de conciencias en el ministerio, lo cual está muy bien. En el evento de creación, por supuesto, se reconoció la importancia de la apropiación social del conocimiento. De hecho, tiene dos viceministerios, y uno de esos viceministerios es el viceministerio de talento y apropiación social del conocimiento. O sea, se reconoce la importancia. Pero cuando vamos a ver lo que realmente hacen o estimulan en la preparación social, pues es algo supremamente limitado. Desde hace muchos años existe el programa Ondas, desde el tiempo de conciencias, con más o menos 30.000 niños que trabajan temas de investigación como si fueran los adultos, o sea, realmente son pequeños científicos. Es un programa maravilloso, 30.000 niños. Pero Colombia tiene 12 millones de niños. Así de que 30.000 me parece que es algo supremamente limitado. También tiene una serie de apoyos a programas que ellos mencionan como de apropiación social del conocimiento, pero muchos de ellos no tienen realmente relación sino con lo que son desarrollos productivos y no del conocimiento. O sea, no le está llegando a la población esos estímulos y esas inversiones. En resumen, es muy limitada la acción. Ahora, los recursos son muy bajos, aunque el ministerio tiene, desde hace años, regalías para la ciencia derivadas de las fuentes de minas, petróleos y energía. Pero coronar proyectos a través de regalías es supremamente difícil. Es imposible prácticamente para entidades territoriales medianas y pequeñas. Pero en el año 2021 se estableció una resolución que es la 643 que se llama Política Pública de Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en esa resolución se estableció algo que nosotros veníamos insistiendo y que realmente quedó establecido. Es que es sorprendente que esté allí. Y es que el ministerio se abrogó la facultad de asistir y apoyar a las entidades territoriales en la formulación de los proyectos. Justo lo que estamos necesitando, que el ministerio vaya a las regiones y apoye la formulación de los proyectos. Aquí lo vemos, orientar y acompañar técnicamente los proyectos que se presenten para la asignación de recursos del Sistema General de Regalías. Inclusive apoyar la identificación y promoción de las fuentes de financiación. Una verdadera maravilla. Pero no lo hacen. No hacen absolutamente nada de eso. Las regiones están totalmente abandonadas a su suerte en la formulación de los proyectos. De hecho, además de que no hay proyectos, los pocos intentos de algunos, digamos, promotores de estos proyectos de centros de ciencia, pues se ven con las manos cruzadas porque no pueden realmente acceder a los recursos de regalías. Entonces, en el papel está todo. Es maravilloso. Pero no se ejecuta. Ese es el grave pecado que tiene el Ministerio de Ciencias en Colombia. Germán, cuando hablamos de ciencias, cuando hablamos de investigaciones, cuando hablamos de publicaciones y cuando en este programa entrevistamos muchos científicos, muchos estudiosos para que nos hablen en un lenguaje sencillo, pues realmente nos damos cuenta que la ciencia hace parte de la vida cotidiana, hace parte de los descubrimientos en nuestro vecindario planetario, la influencia que tienen la luna, el sol, en nuestro planeta, en la naturaleza, en el ser humano, en el comportamiento. Hablemos un poco de cómo entender la ciencia y verla con estos ojos que realmente la ciencia es para todos, que la ciencia es supremamente importante, que no solamente es para científicos metidos en un laboratorio con lenguajes complicados, con fórmulas, sino que realmente la ciencia es asequible, la ciencia es de fácil acceso a las personas. Bueno, es que realmente la ciencia es la que está respondiendo a los interrogantes sobre el universo, sobre la vida y sobre la naturaleza humana. Por eso yo me pregunto, ¿se puede decir uno que es culto sin saber de ciencias básicas? Yo creo que tener conocimientos en ciencias como la astronomía, en estos temas del origen de la vida, las causas del cambio climático, si hay vida en otros mundos, es tan importante como saber de arte o de literatura o de música. Es que no puede haber un sisma entre cultura y ciencia. Hay que integrar, inclusive el reto podría ser integrar la ciencia en la cultura. Entonces, si vamos a ver las entidades de cultura que como ya lo describimos están en todas partes y en todos los municipios, pues no tienen ciencia. Entonces, llevémosle la ciencia a esas entidades de cultura para que también la consideren en sus programas y proyectos. Que la cultura no sea solo pintura, literatura, música, teatro, danza y cine, sino que también tengan ciencia, ciencias básicas, ciencias naturales, tecnología, cultura ambiental. Hay que considerar que las ciencias son parte de la cultura. O sea, realmente uno no puede decirse, en esta sociedad del conocimiento, que uno es culto si no sabe de ciencias. Sí, así que ese es el propósito. Hay mucha tarea por hacer, hay muchos programas que tenemos pendientes, estamos trabajando en ellos. El apoyo de ustedes, los medios de comunicación es esencial, porque es la forma de llevar conocimiento también a todos los rincones. Las redes sociales hoy día son una herramienta fundamental. Yo mismo escribo libros, tengo numerosos libros, publico en promedio dos libros por año. A propósito, pueden solicitarme, mis redes sociales, astropuerta.gmail.com, astropuerta en Instagram, en Twitter, y creo que hasta en TikTok. Y ahora, pues, es muy fácil hacer los envíos, eso es algo que aprendimos, ¿no? Yo tengo muy buenas redes sociales, si me quieren agregar, por ejemplo, al WhatsApp, 315-347-3859, 315-347-3859. Y ahí comparto información, eventos, por ejemplo, en estos días tengo una conferencia en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, vamos a hacer un festival del espacio en Chía, me invitaron a Medellín a la Feria de Astronomía del Colegio de la Enseñanza, tengo, o sea, mucha actividad, aquí mismo en Bogotá también, y todo eso lo compartimos por las redes sociales. Y tantos eventos que hay en la astronomía del espacio que son fascinantes, ¿no? Así es, son muy fascinantes, doctor Germán, y de verdad que nosotros le felicitamos por toda esa divulgación científica en la que usted trabaja. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.calirradio.co Precisamente usted hablando de sus libros, usted nos comentaba antes de iniciar el programa que recientemente publicó uno, háblenos por favor sobre este libro donde usted nos explicaba que hay conclusiones hechas por expertos y no por especulaciones o la pseudociencia y que es sobre el tema OVNI, háblenos un poco sobre su más reciente libro. A ver, publicé un libro que llama El fenómeno OVNI con la Cangrejo de Editores, lo lanzamos en la feria del libro de Bogotá, la feria pasada. El fenómeno OVNI es un tema interesantísimo, es un enigma, tiene raíces históricas y mitológicas muy antiguas, pero está en manos de la pseudociencia, la superstición, de nuevo, en estos temas que hablamos. con un poco el ritmo de la nueva era y los alienígenas ancestrales y las hipótesis extraterrestres y una gran cantidad de temas que no tienen ninguna base científica. Entonces, es muy difícil trabajar el tema porque nunca vemos un centro de investigación o los científicos abordándolo. Pareciera que es un tema tabú, como que solamente para un científico hablar de OVNI le hace perder credibilidad ante sus colegas. Sin embargo, la situación cambió desde hace unos cuatro años porque las fuerzas militares y el Pentágono en Estados Unidos desclasificaron y nos mostraron una enorme cantidad de videos tomados por sus fuerzas armadas y navales y aéreas acerca de objetos no identificados. Ellos los llaman fenómeno aéreo no identificado, que es como una nueva clasificación. Y la NASA formó un grupo de investigación para tratar el tema. Entonces ya me animé yo a escribir porque ahora tengo cómo contrastar entre lo que es la tradición del OVNI a lo que ya son las investigaciones. Y es un libro que pues realmente quedó muy bien planteado. Pueden buscarlo en librerías o solicitarme a mis correos el fenómeno OVNI. No existe aún la evidencia de que estemos siendo visitados por seres de otros mundos en arboladoras pero no es algo que no se pueda descartar debido a que las posibilidades de vida en otros mundos pues es muy muy alta. Pero es un tema interesantísimo y que en los próximos años va a seguir desarrollándose y puede causarnos interesantes sorpresas. A usted le apasiona la astronomía que es una ciencia interdisciplinaria por excelencia considerado por muchos la madre de todas las ciencias porque tiene una relación con diversas áreas del conocimiento humano como matemáticas física biología geofísica meteorología ingenierías química ecología arqueología derecho filosofía bueno es prácticamente muy completa hablemos de la astronomía y hablando un poquitico de las inversiones que se hacen en algunas ciudades quiero comentarle a los oyentes que en la ciudad de Pasto se está construyendo el observatorio astronómico más grande de Colombia con el telescopio más grande también en Colombia de modo que esto es una buena noticia que hemos tenido al profesor Alberto Quijano que acaba de llegar de una ponencia en un observatorio en Rusia y lo tendremos en este programa en pocos días para que nos cuente su experiencia que le habló él a estos científicos que se reunieron allí para hablar del espacio entonces hablemos un poquitico de todos estos temas tan fascinantes de nuestro vecindario planetario que nos sirven también para entender y apreciar un poco más nuestro planeta Tierra porque por ejemplo con las ondas espaciales se ha ido a Marte hay vehículos todoterreno en Marte que exploran Marte con imágenes fantásticas que nos muestran que no hay un solo árbol no hay un solo pajarito no hay la biodiversidad que hay en este planeta también Venus con temperaturas con más de 350 grados centígrados 400 grados centígrados huracanes que duran todo un año dándole la vuelta al planeta entonces caramba hay que valorar este super organismo vivo este planeta cuando entendemos con la ciencia y con todos los avances de la ciencia lo que hay en nuestro vecindario planetario gracias a la astronomía y a la investigación científica pues mira el ejemplo que pones del observatorio planetario de Pasto de nuestro amigo Alberto Quijano es un buen ejemplo ese proyecto lo empezó a formular Alberto Quijano en el año 2011 13 años llevamos para que por fin saliera ese proyecto a través de regalías con un trabajo intenso liderado por Alberto Quijano el mejor astrónomo que tiene este país pero eso no debería ser así debería ser un proceso mucho más armónico y ágil es más estamos en el año 2024 tengo entendido que está aprobado ya con sus recursos pero no sé si ya se inicia la construcción que ya viene el otro proceso pero es que en realidad si no si no hacemos estos desarrollos pues no tenemos cómo competir mira por ejemplo el tema aeroespacial naciones ya vamos rumbo a Marte a la Luna hay turismo en el espacio agencias espaciales satélites nosotros seguimos pegados al piso manejando los temas del siglo pasado hasta el siglo XIX entonces no hay una todavía una voluntad a nivel público de hacer estos desarrollos vuelvo por ejemplo al tema del ministerio de la ciencia que tiene sus resoluciones la clave para estos desarrollos pero no los hace entonces ¿qué debería hacer? deberían formularse o desarrollarse foros regionales el foro del Magdalena medio el foro de de la costa atlántica el foro en Curdova Sucre el foro en Boyacá los foros en los Santanderes foros regionales de cultura y ciencia para determinar junto con las comunidades y las autoridades municipales y departamentales que desarrollos hacer y formular para llevar la cultura científica a las regiones y a los territorios para darte una idea un centro de ciencia con planetario en Popayán puede irradiar cultura y ciencia a todo el departamento imagínate ese departamento tan martirizado el otro día hace unos años Colciencia se estuvo en Bojayá llevó sus telescopios computadores estuvo una semana en Bojayá impactando a la comunidad y a los jóvenes y a los niños con sus temas de cultura y ciencia una maravilla y se fue Colciencias ¿cuándo volverá la ciencia a Bojayá? nunca a menos que construyamos un centro de ciencia en Quibdón que le radie esos programas de cultura científica a todo el territorio esa es la clave clarísima nítida y formulada y en la cual estamos trabajando y permítame decirle que cuando un fin de semana o entre semana haya actividades en un planetario en un observatorio astronómico y papá y mamá y los niños van a visitarlo realmente hay una fascinación para regresar nuevamente ir muchas veces escuchar a estos científicos escuchar a estas personas que en estos lugares atienden con mucho entusiasmo y entregan el conocimiento de curiosidades de cosas maravillosas que son realidades y que a veces no están muy divulgadas tiene usted toda la razón es que es ahí en donde se presentan estos procesos yo no sé qué sería esta ciudad si no existiera el planetario desde hace más de 55 años es difícil de medir el impacto pero sin duda lo ha tenido y ha sido un impacto maravilloso doctor Germán pues ya para concluir este interesante tema y programa donde nos ha acompañado usted muy amablemente el día de hoy pues cuál es ese mensaje que podemos dejar a la sociedad a las diferentes instituciones cómo podemos motivar a las nuevas generaciones a interesarse por la ciencia y que unidos en una sola voz pues trabajemos para que esto sea posible la ciencia no es una opción es una necesidad prioritaria en el desarrollo de todas las naciones la integración de la cultura y la ciencia en la comunidad a escala territorial y a escala personal también para tu cultura personal cambia y transforma y te da unas perspectivas que yo las resumiría así el conocimiento mezclado con esa extraordinaria herramienta que tiene el ser humano que es la imaginación la imaginación más el conocimiento nos permiten hacer muchas cosas pero también se requiere un tercer factor que es la determinación como fuimos a la luna con imaginación conocimiento y con mucha determinación esto lo podemos hacer a escala personal en cualquier cosa que nos propongamos vamos a montar un restaurante vamos a hacer una maestría vamos a emprender una expedición o un viaje cualquier cosa que ustedes pretenden hacer tienen que mezclar el conocimiento la imaginación y la determinación para hacer estos desarrollos pero el conocimiento el conocimiento es definitivo les invito a acercarse a la cultura científica que puede transformarse la vida por completo pues muchas gracias por toda esta maravillosa labor que usted realiza por la ciencia por los lugares como los planetarios los observatorios astronómicos realmente es una labor titánica de mucha paciencia también felicitaciones por el festival astronómico en Villa de Leiva que usted pues realiza cada año hablemos un poquitico para finalizar al respecto si desde 1998 yo fundé ese festival de astronomía que es el star party más importante que en América Latina hoy día pues es un evento supremamente conocido y muy inspirador y ha sido el ejemplo para muchos otros eventos sin duda me siento muy orgulloso de haber trabajado y haber hecho ese desarrollo ¿cuándo será el próximo? siempre es entre febrero y marzo de cada año o sea que eso lo organiza la Asociación de Astronomía Colombia ASASAC pues muchas gracias muchas gracias por su participación hoy en nuestro oxígeno la vida en nuestro medio y gracias por todo este gran trabajo por la ciencia Germán Puerta muy amables para todos les recuerdo mis redes astropuerta arroba gmail.com astropuerta en instagram y en x y 315 347 3859 para que me agreguen por el whatsapp y un saludo para todos doctor Germán Puerta pues muchísimas gracias ha sido un honor tenerle en nuestro programa a usted también Carlos Alberto muchísimas gracias y a cada uno de nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros le recordamos también nuestras redes sociales facebook e instagram nuestro oxígeno oficial gaia tierra viva y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.calirradio.co también nos pueden contactar a través del whatsapp al 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse a nuestro canal de youtube nuestro oxígeno oficial pues muchas gracias juliet gracias amables oyentes en nombre de marian aguilar quintero juliet mora óscar giraldo ceballos andresa ponte agudelo juanito mosquera carlos alberto ramírez becerra y esta emisora noche de estrellas claras recordemos que desde edad temprana los niños y niñas tienen una curiosidad innata sobre el mundo que los rodea y llevarlos a estos lugares como el planetario como el observatorio astronómico más cercano a su ciudad o en su ciudad ofrece una oportunidad única para estimular su interés en la ciencia a través de la astronomía pueden aprender sobre conceptos fundamentales sobre el sistema solar las estrellas los planetas y los fenómenos celestes que influyen en la naturaleza en la vida en este planeta por lo tanto muchas muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa nuestro oxígeno la vida en nuestro medio